CopaToon no tiene límites. Ahora puedes jugar este juego multijugadores en 3D desde tu celular donde quiera que vayas. Escoge uno de los personajes exclusivos de Cartoon Network de la app de CopaToon para ser el capitán de tu equipo. Una vez estés en los increíbles estadios flotantes, vence a tus rivales y pon a tu país en el primer lugar. CopaToon, ya disponible para iPhone, iPad, iPod Touch y Android. Mira y juega, juega y mira en Cartoon Network. ¡Gracias!